Todo cambio implica una situación extrema y para los criollos de 1810 esa situación se plantea en el mes de mayo cuando llega a Buenos Aires la noticia a un clima caótico en España. El rey legítimo Fernando VII había sido encarcelado por Napoleón y sustituido por su hermano. Pero los criollos ya tenían en sus corazones el género del espíritu independentista que alcanzaría su punto culminante en el Cabildo Abierto el 22 de mayo de 1810. Es a partir de ese momento que un grupo de hombres movidos por diferentes intereses se plantean dejar de ser dependientes para formar una nueva nación bajo la guía de los ilustres figuras como Saavedra, Moreno, Paso, Belgrano, Castelli, Alberti, Ascuénaga, Mateo y Larrea. Aquellas jornadas agitadas de mayo, llenas de intrigas, de noticias confusas, de ilusiones y decepciones nos dan una visión inquietante de imágenes de ese pasado. Sin embargo, no debemos caer en la ilusión de un 25 de mayo con paraguas y cintas celestes y blancas. Esas imágenes no tienen sentido sino proyectarlas hacia el porvenir. Necesitamos saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Este es el verdadero valor de la historia, el de ser nuestra memoria colectiva. Vivimos tiempos marcados por profundos cambios, en los que se advierte la necesidad de volver los ojos a lo esencial, al patrimonio vivo y común, a esos principios y valores que inspiraron los albores de la patria. Para nosotros, esa fecha no es sólo una simple evocación, es además la rectificación de todo lo que nos ha ennoblecido con el correr del tiempo y es la afirmación de nuestra necesidad de colaborar en la obra inclaudicable de patria, como nación libre e independiente. La palabra patria más que nunca en un día como hoy despierta sentimientos de gozo, de fiesta y encierra un profundo significado de vida. En efecto, evoca la más noble de todas las experiencias humanas, la paternidad, la maternidad, la filiación, la fraternidad y la familia. También un día como hoy, asumía como presidente de los argentinos el doctor Néstor Kirchner, 25 de mayo de 2003, y en sólo tres días de asumir, vino a cumplir con la palabra empeñada. Con todos los formoseños vino a firmar el acta de reparación histórica entre el gobernador Gildo Infrán y el entonces presidente de la nación, marcando así una jornada histórica para todos los formoseños que nunca olvidaremos, por ser un pueblo esclarecido, pero por sobre todas las cosas agradecido, con un político federalista, con una mirada norte-sur y de este a oeste, manteniendo así las banderas históricas, esas banderas de Yrigoyen, de Perón y Eva Perón. Hoy más que nunca debemos resaltar, aún cuando existen comprovincianos que pretenden ignorar el beneficio que nos dejó a la provincia, y seguramente lo hacen porque privilegian otros intereses ajenos a que identifica el sentimiento y las necesidades del conjunto de los habitantes de esta parte del país. Ya que a partir de esa fecha, vimos cómo esa herramienta que necesitábamos para acelerar la dinámica del modelo formoseño, se tradujo en obras, servicios y medidas inclusivas que cambiaran las expectativas colectivas. Es importante destacar y festejar hechos concretos en el Día de la Patria, y más aún, sobre todo en la actualidad, cuando mencionarse el valor de esta gesta, ya que al sueño de Infrán y Kirchner, de crear una Argentina integrada, equitativa, solidaria, le ha sucedido ahora la ponderación de la concepción unitaria del país, con una visión centralista, ya que las promesas de unidad nacional y de proclamación del federalismo quedaron reducidas al relato de un comienzo de gestión que deja mucho que desear, sobre todo para los sectores más vulnerables. Aunque en algunos espacios políticos, económicos, hay muchos que han perdido la memoria por menoscabar lo que fuese una genuina conquista desde la integración territorial y la distribución equitativa de la riqueza, en un avance hacia la justicia social, desde la soberanía política y la independencia económica. Como argentinos, como formoseños que somos, nuestro desafío es mantener vivos los sueños de nuestros patriotas, de nuestros fundadores, de nuestros abuelos inmigrantes y pioneros. De esta forma, encontraremos el país que no merecemos los argentinos, unidos, serios y justos. Para finalizar, quisiera expresar el mensaje del Papa Francisco a todos los argentinos con motivo de este 25 de mayo. Con motivo de la fiesta nacional de la República Argentina, deseo ofrecer mi cordial felicitación a todos los hijos de nuestro amado país. A la vez, pido al Señor que los acompañe en un desarrollo material y espiritual, propiciado por un clima de serenidad, paz y respeto mutuo. Muchas gracias. ¡Viva la Patria!